Muy bienvenidos a María Lari Bajo la Luna. Hoy es día lunes. Bajo la luna, día lunes. Está mal que yo lo diga, pero tengo un tremendo programa. Porque voy a tener a dos excelentes panelistas. El primero que está aquí conmigo, Dr. Richard Long, que es chino panameño. Es cirujano, cirujano plástico, especialista, porque tiene ¿cuántos journals? Tenemos escritos 30 más. Publicaciones. Y tiene una especialidad en la abdominoplastía. Lo dije bien, lo dije bien. Y mezclado con lo que es la liposucción. Pero hoy vamos a hablar del coronavirus. Y él es de descendencia china, nacido en Panamá, educado y vivido por mucho, mucho tiempo. Bueno, educado en Penn State, vivido mucho tiempo en el estado de Pensilvania. Pero también está trabajando ahora en Los Ángeles con muchos cirujanos y muchos doctores muy reconocidos chinos. Y vamos a tener una comunicación directamente con un doctor que se llama Dr. Samuel Chung, que es de Hong Kong. Y tiene información muy especial. Obviamente yo voy a tener que hacer la traducción porque habla inglés. Pero primero empiezo con el Dr. Richard Long. A ver, después más adelante voy a tener una información sobre Venezuela. Porque hay una noticia que acaba de salir y que Humberto García, tan cortésmente, me la ha dado a conocer que es una avioneta. Ahora supuestamente hay información de que aterrizó en Aruba con 900 kilogramos o 1.000 kilogramos de oro venezolano de alta pureza en el aeropuerto Reina Beatriz. Pero ahora la información emitida por el portal Primer Informe del periodista Castro Cando, que entrevistamos nosotros aquí el viernes, indicó también que la aeronave habría aterrizado de emergencia. Y luego del descenso fueron aprendidos tres ciudadanos venezolanos que estarían en proceso de extradición a los Estados Unidos por enfrentar cargos criminales en Ciudad de Miami. Nosotros hemos hecho programas aquí también sobre lo que es el contrabando de oro. Pero esa información será más adelante. Estoy tratando de conseguir información directa con Pedro Mantellini y con el mismo Castro Cando, a quien tuve a ambos aquí en el estudio. Empiezo con el coronavirus. Doctor Richard Long me ha mandado videos que yo he compartido en las redes impresionantes. Uno de un chino que se desploma así como si nada en el medio de la carretera. Y realmente estamos muy concernados porque el buque este, el crucero que estaba en las costas de Japón, en el cual habían 200 estadounidenses quienes ya los evacuaron, los pusieron en autobús durante cinco horas, después en dos aviones durante diez horas. Llegaron un avión a California, en el otro a Texas, y varios de esos pasaderos fueron puestos en otro avión por cinco horas hasta Arkansas. Y habían 14 infectados y ellos no lo sabían. Doctor Richard Long, dígame lo que usted sabe del coronavirus y si usted cree en la cifra del gobierno chino. Yo no. Bueno, yo creo que es difícil caerle toda esa noticia porque ellos son expertos en cubrir y esconder. Exactamente. Y usted es de escendencia chino. Sí. Y eso nos demostró en las últimas noticias que los informes iniciales no probaron ser así. Luego se descubrió, se destapó, que las cifras eran casi el doble de lo que se habían reportado inicialmente. Exactamente. Y hay unas cifras no confirmadas que, si no se fue el que me dio la información a través del Drush Report, que publicó cifras del Taiwan News que decían 154 mil infectados y 60 mil muertos. Eso también está muy exagerado, ¿no? Sí. No hay duda que el gobierno chino ha tomado ciertas medidas algunas ya demasiado drásticas. En la semana pasada los videos de las calles principales de Beijing vacías completamente. Exactamente. Y en Hong Kong también que cerraron la frontera. Igualmente, sí. Para el proceso de aislamiento, para disminuir la contaminación. El contagio. Acérquese al micrófono para que se le escuche bien. Pero esto es curioso y al mismo tiempo interesante en ese sentido. Alarmante. Alarmante igual. Las cifras hasta ahora confirmadas son cerca de 1807 y 70 y pico mil, casi 80 mil los contagiados. A mí me parece que son muchos más. Puede ser. Es que esto es bien difícil. Es más, los chinos la semana pasada, antepasada, en una reemisora de acá en los Estados Unidos, dieron una noticia que los chinos, el gobierno chino, estaba ofreciendo 8 dólares a cualquier individuo que delatara a otra persona que tuviera los síntomas, ya sea fiebre, tos o catarro, lo que sea. Los síntomas, no que tuviera el coronavirus. Que tuviera síntomas. Síntomas. 8 dólares. 8 dólares para delatarlo, para que lo examinaran. El que tenía fiebre estaba con los síntomas de, básicamente, de la infección respiratoria. 8 dólares, fuera quien fuera. Puede haber sido la esposa, el hijo, la sobrina, el vecino. Y 300 dólares si delataban a un grupo de personas. A un grupo de personas. Sin tener la certeza de que tienen la enfermedad, simplemente los síntomas. Exacto, exacto. Dios mío. Ese es el típico sistema comunista, socialista, en casi los tiempos de Hitler, el nazi. Xi Jinping ayer o antier dio una conferencia de prensa con la mascarita, pero él admitió que desde el 5 de enero él tenía conocimiento de esto. Lo cual me indica a mí que si él, que es comunista, dice que el 5 de enero, quiere decir que hace años. Hay mucha gente que dice que hace muchos años. En Wuhan, que ya está aislada completamente, dice que la cifra de aislados son 60 millones. Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo se aislan 60 millones de personas? Si supuestamente ahora en el avión y bueno todos, estaban uno al lado del otro, pero ahora cuando estén aislados tienen que estar a cinco pies uno del otro. Sí, pero eso es imposible. Es imposible. Todos encerrar en su casa. Pero, ¿qué iba a decir yo esto? Algunos que estaban en Kansas, escuché entrevistas hoy, que no tienen ropa. Entonces, no tienen ropa, no pueden estar en contacto con ninguno de sus familiares. En este caso era una esposa con el esposo, tienen que estar a cinco pies cada uno y los tienen que poner en 14 días más de cuarentena cuando ya han estado 14 días en el buque allá en las costas de Japón. Así es, así es. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Dicen que son 15 días. Dicen, pero ahora dicen que son de 24 a 30. Exacto, exacto. La contaminación es tan espontánea, tan fácil, solo con tocarse las manos, llevarse la mano a la boca, subarte los ojos, la nariz, todo eso. Y es decir, la prevención es tan casi, ¿cómo se dice? Esto, es compulsiva. Ajá. Que no puedes tocar los pasamanos tampoco, porque todo el mundo toca el pasamanos y ahí es constante. Contamina la mano y la mano te lleva los dedos a la boca, a la nariz, a los ojos. La prevención es lavarse mucho las manos. Frecuentemente, jabón y agua. He leído también que tener la garganta húmeda para que si entra, es un virus, ¿no? Es un virus. Si entra el virus, entonces no se propague. Eso no se hace. ¿No? Vamos a ver si podemos llamar al doctor Samuel Chang. Si usted le puede mandar un texto, vamos a ver si podemos hacer esa comunicación. Y mientras, yo doy el comercial. ¿Usted ya hizo sus taxis, doctor? Están en eso. Están en eso. Bueno, yo les recomiendo que los haga con compare taxes a Elin Turbay. Esta chica que fui a yo a conocerla el otro día y tiene un staff divino. Está en Bird Road. Compare taxes. Con más de 20 años de experiencia. Taxes personales desde solamente 20 dólares. Corporaciones desde solamente 90 dólares. Y el teléfono es ese. Y lo voy a decir despacito, porque siempre lo digo muy rápido. Y eso es que hoy no tomé mucho café. 786-483-8789. Repito, 786-483-8789. Compare taxis con más de 20 años de experiencia. Los personales 20. Corporaciones 90. Ok, los pasamanos. Ahora, tengo entendido también que los, ¿cómo se le dice el doorknob en español? Cuando uno abre la puerta. Dicen que ese es uno de los lugares donde hay más contaminación. También, también. También estaba leyendo que si una persona, por ejemplo, yo estoy acá, menos de 5 pies está usted y yo estornudo. Y las partículas pueden, o sea, volar a través del aire y se alojan en la salvioli de los pulmones. Sí, es cuando se dispersan en el aire y no está respirando el aire ese. Todo depende de con cuál proximidad está uno con esa persona que está infectada y respirar esos virus en el aire y en la humedad. Pero explíqueme entonces en un avión. Está todo el mundo uno al lado del otro y con 14 personas infectadas. Por eso todos enmascarados. Sí, pero 14 personas infectadas. Esas personas no debieron de haber sido aisladas en Japón en vez de ser traídas para acá, donde ya hay 17 casos. Esa precaución de aislamiento es bastante compleja. Eso no es nada fácil porque no es lo mismo estar encerrado en una habitación por 14, incluso 21 días, para volverse loco, básicamente. Eso estaba diciendo uno de los pasajeros, o estaba diciendo eso. Dice, por lo menos en la cabina del crucero, por lo menos tenían una ventana, por lo menos estaban ahí. Pero es el lugar después de Wuhan, el lugar donde tiene más concentración de contaminados. No contesta el doctor. ¿Usted le mandó un texto? Bueno, porque le habíamos dicho hoy 25, así que tranquilo. Seguimos. Vamos a atender un poquito las llamadas, Héctor. ¿Qué gente que está llamando? Quiero decir que el doctor Richard Long también es especialista en abdominoplastía. Y las fotos de cómo deja a esas mujeres con esos abdómenes planos, preciosos, sexy, es impresionante. Adelante. Bienvenida a María Lario Baja la Luna. Estoy con el doctor Richard Long hablando del coronavirus. Y más adelante vamos a tener comunicación con el doctor Samuel Chang. Dígame. Hello. ¿Colgo? Ok. ¿Le mandó un texto al doctor? Ok. Voy a leer un poquito lo que dice China. Ah, y lo que dijo hoy el presidente del World Health Organization. Que ya las cifras estaban mermando, que ya la contaminación no estaba tan acelerada como antes. Sin embargo, ya hay uno ahí. La primera persona, una mujer de 80 años, que se bajó de un avión de China y llegó a Francia y murió. O sea, ya hay una muerte fuera del mainland. Y los dos lugares donde hay más concentración de contaminación es en Wuhan, obviamente, y en el buque. ¿Es verdad que tiene que ver con comer murciélagos, serpientes, caracoles, ratones? Eso es lo que se ha reportado en la China, que es costumbre de comerse todos esos animales raros. Murciélagos. Murciélagos, sí. ¿Usted ha comido murciélagos, doctor? Nunca. Y los comedia. Pero sí ha visto comerse sesos de monos en vivos. Bueno, los sesos de las vacas los comen los comadanos. Doctor Chang. Ahí tenemos al Dr. Samuel Chang. Dr. Samuel Chang, I'm going to ask, thanks so much for the communication. I'm here with Dr. Richard Long, who volunteered your phone. I'm going to say the question in English. Hello, Uncle. How are you? Hello, Sam. Hi, Richard. How are you? Fine, fine, thank you so much for being with us. Thank you so much. Sure, sure. Let me ask you. You're from Hong Kong, and I want to ask, do you believe the statistics that the Chinese government is giving us? As far as now, it's almost 1,800 dead and almost 80,000 the people that have, you know, have the case of coronavirus. Do you believe those statistics? Yes, I do. Very soon because these are already reported to the WHO. Dice que sí, que él cree en estas estadísticas, porque ya están reportadas a lo que es el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. But there's a lot of people that really think, especially Taiwan News, said that it was 154,000, and I believe you're Taiwanese. No, no, no. Don't worry for those people. They are anti-China. Don't worry about them. What do you mean, don't worry? Dice que no se preocupe por ellos. Why not? No, they are exaggerating the number because they want that thing to happen to China. Okay? I don't trust them. I only trust the WHO. I know. No, pues, él dice que él no cree en esa cifra que le estaba dando de Taiwan News, sino sea el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Right? They have no way to know. They're only based on the report. The report is from WHO. How can they know their numbers are over so, so many? Right? Dice que él cree en la Organización Mundial de la Salud, but there's a lot of people that are saying that, uh, dear Xi Jinping, yesterday he gave a press conference, he was wearing a mask, and he said he knew this since January, and a lot of people say he knew this from a year before, y mucha gente dice que lo sabía. Él dice desde enero 5, pero mucha gente dice que lo sabía desde antes. No, 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 I don't think so. This is about you, because the WHO chairperson even had a conference meeting, and he said, you know, that China did a very good job, and all the board of directors in the WHO, they praise China because they are so transparent on this issue. They gave them all the data, they gave the genome, but once they finally made out the genome range also, the Organización Mundial de la Salud. Okay, él dice que sí, que bueno, él tiene credibilidad en eso, hay gente que no, pero bueno, let's go to another step. What is a coronavirus, and I understand that the death rate, the fatalities is only 2%, that is much less than SARS, for example, which is another type of coronavirus, o sea que la fatalidad es solamente 2%, a diferencia de otros tipos de coronavirus, como anteriormente el SARS, que también es un síndrome respiratorio. Yes, coronavirus, they have 4 types, they call it alpha, beta, and delta, and gamma, but in the infection, they only have 7 involved human beings, 4 of them are common cold, and 3 of them are very severe, like the MERS, M-E-R-F, Middle East Reservative Syndrome. Okay, well, hold on, hold on, you're saying that from 7, the 7, 3 of them, 7 of the coronavirus attacks, 7 of them, o sea, atacan, o infectan, o contagian a los seres humanos, and the others? And the 4 of them are common cold, 3 of them are MERS, and SARS, and coronavirus, not right now in the M-U-H-A-M. Ah, okay. And only 3 are very severe. El 3 es más severo, a ver, Richard, ayúdame aquí. Solo 3 de esa categoría son los que son bien severos. 3 de esa categoría, y de esa categoría es el coronavirus. Exacto, exacto. Pero, pero I understand that there's, y el MERS, which one is the MERS, Middle Eastern? MERS, M-E-R-F, which is from the Saudi Arabia, and also from Arabia. MERS, M-E-R-F, which is from the Oriente, ay, de Corea, okay. A couple, many years ago, they, as far as the mortality concern, the MERS carry on 35% mortality rate. South carry on 10% mortality rate. Wow. And Wuhan carry on 2.3% mortality rate. Okay, hold on, hold on, let me translate that. Él está diciendo que el MERS, que es el Middle Eastern, es peor, tiene 35% de mortalidad, y el SARS tiene más, pero que este nada más tiene 2%. So then why is everybody saying there's going to be a pandemic, and there's going to be... Hay mucha gente que dice que va a ser una pandemia, y todo el mundo está todo asustado. It is a pandemic, whether you move or turn in some country already. Now, the one thing different for this MERS and SARS with this Wuhan coronavirus is that the previous two, they would not spread the disease to human beings until they have the symptom. In the incubation period, which is the right thing that's in turn for them. Oh, okay, okay, okay. Él dice que realmente el de Wuhan, que tiene el periodo de incubación de 14 días, but I have read that the people that were in that cruise line, princess cruise line, near the coast of Japan, they were already, esas personas estaban ya 14 días del periodo de incubación. They were isolated for 14 days. Now they got to L.A., I mean, in California, Texas, and some in Arkansas, and now they're going to be another 14 days. So that tells me that there's more period of incubation. Que hay más periodo de incubación que no solo 14 días. Porque one thing, this virus is really tricky. They can last from 3 days to 24 days, not 14 days. Usually, virus and incubations are 14 days, but this one is 24 days. It's number one. Number two, because America does not trust any other country. You do the quarantine. They have to do it themselves. Ah, porque cada país tiene que creer en su propia cuarentena. O sea, it's not that it's going to be a period of incubation of 24 to 30 days, but that the U.S. has to do its own quarantine. O sea, los Estados Unidos tienen que hacer su propia cuarentena. Establecer su propio programa. Ahora, don't you think, doctor, no cree usted que le debieron de haber dado el conocimiento a todas esas personas que vinieron en ese avión de que habían 14 infectados? Don't you think they should have told them that there were 14 people already infected in that cruise line that they were put in a bus and then in a plane? ¿Usted no cree que le debieron de haber informado que venían con 14 infectados? ¿Estás preguntándome? Yes, I am. Well, I don't know how the arrangement from the American authority, when the people arrive here, they will continue them anyway. And some of them, they already find that this system may not even be able to come back to America. They have to stay in Japan. Somos them. Él dice que algunos se tuvieron que quedar en Japón. Algunos no quisieron montarse en el avión porque quisieron quedarse en Japón para no montarse en el avión con los contagiados. Some of them wanted to stay in Japan because they didn't want to come in the bus and in the plane with other people because they thought they were going to be infected too. Okay. So, that's why some of the people are staying in Japan. Por eso algunas personas se quedaron en Japón. Algunos ya tenían síntomas. Algunos ya tenían síntomas, los que se quedaron en Japón. Yeah. Right now, the oil at 370 is pulling the occasions already from the cruise ship. How many cases? ¿Cuántos casos en el crucero? About 300. 300. 300, claro. Es el lugar después de Wuhan. Okay, doctor, do you think it has to do, I was talking to Dr. Richard Long, do you think it has to do with that they eat snails snails and snakes and bats and rats? Es verdad que comen murciélagos, caracoles, ratones y serpientes. No, you know, you know that the Chinese, they like to eat everything. Okay. Dicen que a los chinos les gusta comer todo. Todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve. Whatever they have to make to run around, they want to eat them. But you, dicen que a los chinos comen todo lo que se mueve. Pero no es nada más los chinos. Está en todo Asia. Malasia. Indonesia. There are some cases in Malaysia. There are some cases, hay un crucero que está en Cambodia que ahora sí sacaron algunos y llegaron a Malasia y hay algunos. There are some of those people that were in a cruise line in Cambodia that were evacuated. They went to Malaysia and there's a lot of cases there too. Hay muchos casos ahí también. But do you think it has to do with the fact that they eat those animals or not? ¿Usted cree que tiene que ver con eso? Right now, yes. Dice que sí. Dice que puede haber estado contagido por el murciélago. Had gone on over 60 virus in the body. ¿60? And they can some of them 60, 60 virus in the body. So some of them like the SARS, like the MERS, like the rabies, those things they all come from death. Dice que todos, todos vienen del murciélago. Él dice que el SARS, el MERS, many viruses. Entonces, entonces why do they eat them? Ok, si todos los virus eso, el SARS, el MERS, vienen del murciélago, ¿por qué se lo comen? Son portadores de los virus. Son portadores de los virus, pero son portadores o son, tienen la causa? Portadores. Ah, portadores. Entonces uno los ingiere, ese virus se infecta. Entonces para que los ingerimos, why should we? Porque ellos comen todo lo que se mueve, lo que camina. Pero no deberíamos no comer murciélagos, should we just not eat bats? Sam, they try to eat everything that moves, right? Right, that moves, yeah. You never let eat your. Ah! Ah! Ah!